España se imponía a Francia, lo hacía por la vía rápida, y es que los de Sergio Scaliolo saltaron a la cancha enchufados y dejando patente que en esta ocasión no llevaban la pájara encima. No creo que lo importante de hoy fuera el resultado o la diferencia. Desde luego, como dijimos ayer, se sale a competir y se intenta ganar, pero la prioridad ahora es conjuntar el equipo y además hacer condición física jugando, porque, como digo, tenemos siete partidos y cinco entrenamientos con contacto de aquí al 31 de agosto, cuando empieza el europeo. En el primer cuarto solo hubo un equipo sobre la cancha, ese fue el que vestía de rojo y que demostraba su potencial y que no querían perder ni un partido, y así al final de los primeros diez minutos se llegaba con 24-13 favorable a España. En el segundo acto, más de lo mismo, España ilvanando su juego y Francia que veía cómo España le pasaba por encima hasta llegar al 30-15, que fue un periodo de rajación de ambas escuadras. Al final, 45-21 para irnos al descanso. En la reanudación, nueva salida en tromba de los españoles y así las cosas, Francia que veía cómo el marcador era favorable para España al final del tiempo, con un simultáneo que señalaba 60-38. En el cuarto final, más de lo mismo, España que dejaba patente, que es de nueva candidata a todo, si está bien y se imponía en el choque por 77-53.